Recién va terminando el entrenamiento aquí en Verde Valle, el último de cara al compromiso ante el equipo de Mazatlán. Una semana pues va a ser sumamente corta para el Guadalajara, recién jugaron el sábado contra Pachuca, trabajo regenerativo el día de ayer, acaban de entrenar el día de hoy, mañana partido, y después tienen que ir el próximo domingo a la ciudad de Toluca para jugar la fecha número 10. ¿Entienden en Chivas que es ahora o nunca el momento para romper esta malaria de cuatro partidos sin haber ganado? Donde solamente rescataron un empate que fue ante Pachuca justo la semana pasada, se enfrentan al 16 de la tabla general, entonces pues ahí está el rebaño con esta necesidad y esta urgencia de conseguir un triunfo que lo meta de nueva cuenta, al menos a los puestos de clasificación directa de la liguilla. ¿Se puede ya especular, se puede ya plantear alguna modificación de Paunovic con relación a lo que presentó el fin de semana para jugar ante Mazatlán? Mira, si habrá cambios Mau, porque el técnico va priorizando por lo general el tema físico, y entendiendo que es una triple actividad, tres partidos en una semana, habrá modificaciones, pero en este instante las desconozco, acaba de terminar justo el entrenamiento, no puede tener contacto todavía con alguien dentro del club, pero modificaciones habrá. Ok, por ahí empezamos y seguramente mañana, pasado mañana, podrás ampliar la información, Jesús, una vez que haya pasado el tiempo y una vez que haya trabajado más. Belko Paunovic, te quiero preguntar por Alexis Vega, ¿cómo está hoy por hoy Alexis Vega, Jesús? Porque nosotros hablamos de la rodilla, nosotros hablamos de lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses, pero lo más reciente, lo actual en cuanto a la salud de Alexis Vega, ¿cómo está? Si tuvieras que decir o si tuvieras que dar un porcentaje del aspecto físico a Alexis Vega, ¿cuál sería? Mira, yo lo dividí en dos partes, Mau, la primera en su físico está al 100%, no había estado en mejor forma desde hace mucho tiempo, bajó 6 kilos, que lo hacían ver gordito, rechonchete en la cancha, y en eso se puso a trabajar porque él entendió que parte del problema crónico que tiene en la rodilla es debido al sobrepeso, y por eso asumió esa responsabilidad, dio la declaración, y físicamente está impecable. Viene la otra parte, que es la cuestión del ritmo futbolístico, es la que no ha podido tomar todavía, fue un verano complicadísimo para él, en liguilla estuvo lesionado, llegó a selección lesionado, lo regresaron de Copa Oro, no pudo formar parte del equipo, vino a Chivas, estuvo en toda esta parte de su tratamiento para poderlo recuperar, y tiene apenas muy poco que ha regresado Alexis, entonces lo que le ha costado es esta parte de retomar el ritmo, después de prácticamente tres meses de no jugar, por eso es que Belko Paunovic ha asumido esta situación de mandarlo a la banca en el partido pasado, prefiere que le juegue a full 30 minutos, a que esté 45, 60, al 70, al 60%, entonces esa es la situación, de la rodilla está bien por ahora, no ha presentado problema mientras pueda mantener su peso, el tema está en el ritmo que es el que no ha podido tomar. Jesús, ¿cómo es la relación entre el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico del Guadalajara? Se ha tensado bastante en las últimas semanas, han habido ciertas situaciones que no agradan del todo, decisiones técnicas que se han tomado, que si pone a tal jugador y sientas a este otro, que por qué no considera a algún otro futbolista, o sea, hay una situación tensa, ojo, no es que entre los jugadores tengan problemas, es más bien una cuestión de inconformidad del cuerpo técnico y los futbolistas, que también la directiva atacó la semana pasada, previo al partido contra Pachuca, organizó una comida aquí, donde estuvieron todos reunidos, directiva, jugadores, cuerpo técnico, tratando de cerrar filas. No es una situación que no se pueda resolver, simple y sencillamente del encanto que había de Belko Paunovic el torneo pasado, hoy los jugadores han visto una realidad distinta, y por la cual les ha generado inconformidad en el seno del plantel. El saludo, Jesús. Entonces, ¿podemos darle lectura de que se pudiera estar pensando en un plan B en Guadalajara? No, todavía no, Dionisio, es que justo esa es la parte, o sea, para Fernando Hierro, Belko Paunovic es el que tendría que terminar los tres años de contrato junto con él. Si ya no gustan las decisiones técnicas. Esa es la apuesta que él tiene, y por eso salió a respaldarlo en la conferencia de prensa, y por eso están atacando el problema antes de que se pueda hacer muchísimo más grande. Entonces, pues por ahora, o sea, no está en la mente un plan B que pudiera ocurrir, bueno, tal vez sí, pero hoy, hoy, hoy no lo tienen considerado. Perfecto, Jesús, algo más con lo que quieras terminar este enlace, este contacto contigo. Comentarles, Mazatlán llegó desde el domingo aquí a la ciudad de Guadalajara, viajaron directo de San Luis a la Perla Tapatía, también ya están por acá listos para el compromiso de mañana. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Jesús. Fuerte abrazo hasta Guadalajara. Es que, a ver, si no gustan unas decisiones técnicas, si por alguna situación se complica el partido con Mazatlán, se pierde en Toluca, y si ya hay desencanto con el técnico, o ya no están tan encantados como antes, pues yo no descarto que estén en la víspera de un plan B. No hagas que se enoje más, Paunovic, prensa fatalista. Ahora, ¿crees que esa sería la decisión correcta? No, 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 es que independientemente de lo que yo pienso, es lo que está pasando con Guadalajara. Ya con esto me están diciendo que no están tan convencidos de Paunovic. Y aunque Hierro diga son tres años, y aunque Hierro lo haya llevado, va a llegar el momento, como ha llegado en otras situaciones, que si el equipo no gana, no sume de a tres, la afición se va a meter demasiado. Bueno, te pregunto a ti, Dioni, ¿crees que es momento o sería momento? Yo lo dejaría hasta el término del torneo. Hasta el término del torneo. Yo, yo, y de ahí ver qué pasa. Pero, pero, es que yo entiendo, otra vez le repito, que son cuatro sin ganar, pero ¿en qué posición está el Guadalajara? Si ahorita terminar el torneo va al play-in, ¿no? Lo venébolo del sistema. El sistema. Sí, sí, Rafa. Sí, tienes razón. No, y es en lo que se fijan. Es en lo que se fijan. O si liga, haz de cuenta ahora, le pega a Mazatlán y le gana a Toluca. En Toluca se supera fianza. Pero te aseguro que el equipo recupera mucho de lo que ha dejado de hacer de acuerdo al torneo anterior. No hay nada como los resultados. Así de fácil. Sí, sí. El resultado es, al final, que va a llevar de la mano a Paunovic hasta el final del torneo o no. Yo creo que independientemente del resultado, soy como tú, Dioni, de los que piensas que tiene que seguir hasta el final del torneo. Del torneo. Ya después hacemos una evaluación. Entonces, ¿te pareció, digo, no señalo que sea mala la pregunta, pero no te pareció exagerada la pregunta? No, no, porque si de pronto él me está diciendo que ya... Ya dile la neta, ¿te pareció mala? Y no, y... Exagerada. No, no, no. Con un poco de jiribí. De jiribí y de mal plano, o sea, de mala leche. De jiribí te la pongo por lo que me está diciendo Bernal. Ya no están de acuerdo con algunas decisiones técnicas. Ya no están de acuerdo... Contrario a lo que declaró él. Claro, ya no están de acuerdo en que de pronto tienes un jugador y lo mandas a la banca y tienes otro y no lo utilizas. Ya dijo, ya no es el... Ya no están encantados con Paunovic como el torneo anterior. Entonces, quiere decir que ya lo están viendo con otros ojos al técnico. Los jugadores van a decidirse... Es normal preguntar. Entonces, que deben de pensar... ¿Qué ha provocado eso? Los resultados. Los resultados, pero no solamente los resultados. Se les empezó a venir la noche en la Lixco y no han podido prenderle bien la luz. No solamente los resultados, es el funcionamiento también y la armonía en el plantel. Espérame, el funcionamiento... No, pero a veces... El funcionamiento se deterioró con todo respeto para el Guti porque el Guti no estaba dentro del perfil de jugador que funciona en Chivas. Esa es otra razón de que el técnico sienta que ahora lo tiene que meter porque costó tantos millones de dólares porque ese gran refuerzo que trajeron... Y llama mucho la atención que le ha movido, sí le ha movido, pero a él no lo quita. No, no. A él no lo quita y lo pone como contención, lo pone como interior, lo pone como mixto, pero difícilmente... Hubo un partido que sí arrancó en la banca, pero después le dio minutos. Sí, sí, sí. Ahora, Mau... De dos jornadas. Sí, sí. Internamente... Pero solo uno. Internamente. ¿Esas decisiones no afectan al grupo? No lo van a decir, no lo van a declarar, pero internamente cuando está un equipo y de repente tú ves que hay un comportamiento con cierto privilegio para uno, para algunos o preferencias, quieras o no, te entiendes. Claro, claro. Porque hay uno, dos, tres o X en desacuerdo. ¿Y por qué él te acaba de negar y por qué yo que tengo más tiempo? Ya no se trabaja con la armonía, con la disposición que lo amerita el fútbol profesional y cuando en un equipo quieres que los resultados se den, pues el reflejo del trabajo en la semana se nota en el partido. Fue contrarrayados el partido que no arrancó el Guti. lo hace para el segundo tiempo en aquel partido en lugar de parilla y no tiene un mal segundo tiempo el Guti. Me parece de los mejores minutos del Guti en noemor. Si calidad tiene... Exacto. Aparte calidad, pero claro, dependiendo de cómo estés. Si tú tienes un elemento que se te mueve adelante y como le sucedió por ejemplo cuando llegó al fútbol de Holanda que tenía a un compañero que conocía bien desde Pachuca al Chucky Lozano y el Guti bueno, nada más llegó la primer pelota que le pone que convierte en gol pues todo depende digo, la calidad la tiene. Aquí el problema está en la intensidad del equipo en el funcionamiento colectivo general y que sí a Chivas le ha afectado. Y si a eso le agregamos Rafa de que hay... Antes del torneo pasado quitando la pieza de Erick Gutiérrez todos físicamente eran unos avioncitos los de Chivas. Sí. Hoy no todos están físicamente al mismo nivel y eso le termina perjudicando también en lo colectivo en hacer esa presión alta que le gusta en ir a buscar la pelota dos o tres jugadores sobre un mismo jugador. Y sabes que es también, Johnny, mentalmente porque no estaban ellos convencidos de la campaña que tuvieron. Estoy seguro, pero en función de cómo fueron trabajando la identificación con el técnico, etcétera, los resultados y el comportamiento general y seguramente un... se había un ambiente de grupo muy bueno. más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.